Tenemos que hablar del coloquio IDEA, allí están tratando la flexibilización laboral, nada menos, Julia. Así es, Víctor Hugo, y bueno, y precisamente estuvimos analizando desde el comienzo el hecho de que principales empresarios, principales grupos económicos de la Argentina hayan participado de este coloquio IDEA y que el propio Mauricio Macri los denomine, ustedes son el círculo rojo, como le decíamos al comienzo, también tiene que ver con la configuración del gabinete, con la configuración de las distintas dependencias del Estado Nacional. Si se puede, veamos en una placa que sigue, porque esto ha sido estudiado, quiero mencionar específicamente al IDAES UNSAM, dirigido por Ana Castellani, Ana Paula Canelo. Lo que vemos en esta placa es el porcentaje de CEOs, los CEOs son los gerentes de las empresas, empresas, a veces coinciden en un vínculo hasta de consanguineidad con los dueños del capital de la empresa, pero en general son empleados, y son empleados directos representantes del capital, si se me permite. Y lo que vemos es en cada una de las barras, la cantidad de CEOs que hay en cada ministerio o en cada dependencia del Estado. Jefatura de Gabinete de Ministros, casi 70%, ahí quiero mencionar, están Lopetegui y Quintana, por ejemplo. La Secretaría de la Presidencia, también, Energía. Energía ha sido uno de los ministerios más poblados por CEOs, está Aranguren, Zureda, que renunció, Zuluaga. Quiero mencionar a la Secretaría de Comunicaciones, al Ministerio del Interior, al Banco Central de la República Argentina, poblado de ex-miembros, tanto de universidades norteamericanas como de bancos hoy prestamistas de la Argentina. Y seguimos, ambiente, hacienda y finanzas públicas, producción, modernización, trabajo, cultura, todos los ministerios. Y esta es una de las conclusiones del informe, cada uno de los ministerios tiene como mínimo un CEO, Víctor Hugo. Me parece que hay que poder retomar estos datos para volver al coloquio de ideas y entender la euforia. ¿Por qué tienen euforia hoy? Porque ellos son parte del gobierno. Una línea, nada más, respecto del rol del Estado. Acá me parece que el Estado se corre o el Estado son los empresarios privados. Este es el problema para los trabajadores. Y si a esto le sumamos que los sindicatos no lo van a defender por la posición de algunos sindicalistas que estaban ahí en Mar de Plata, abrazándose con los empresarios, me parece que el más desprotegido, obviamente, es el simple laburante, que labura 12 horas por día, y que ve que desde este entorno donde hay empresarios y sindicalistas del mismo lado, el Estado está ausente. Macri parece ser un empresario que ocupa el gobierno y hace desaparecer el Estado, más que el representante de todos nosotros en un Estado que ocupa el gobierno.